La serie Hernán reivindica sucesos ocurridos en la sociedad mexicana y española en el marco de la conquista, donde no existieron héroes o villanos, solo culturas, civilizaciones y cosmovisiones completamente diferentes. Así lo afirmó el actor mexicano Zahid Sandoval. Creo que nos permite revalorar nuestra cultura, nos permite replantearnos este hecho de guerra o de confronta que persiste en algunas partes de la sociedad hasta la actualidad, que me parece que ya es muy absurdo y que ya es un pensamiento obsoleto porque a final de cuentas no somos la misma gente, ni ellos ni nosotros que vivíamos en ese tiempo. Creo que es más una cuestión de entender que cuando nos encontramos con algo nuevo y algo desconocido, lo más seguro es que lo primero que se cree sea un choque. Tener la oportunidad de conocer cada etapa de la historia nos ayuda a entender también qué pasaba antes de que los españoles llegaran, realmente cómo era nuestra cultura. Pensamos a veces que solo había una cultura indígena, había decenas, cientos de otros pueblos, algunos solo tributarios, otros pacíficos, otros guerreros, y había un choque. Los mexicas tampoco llevaban mucho tiempo siendo los ganadores, llegaban alrededor de un siglo, y cachito no llevaban mucho. Zahid Sandoval da vida a Puxcu, guerrero encargado de liderar el ejército totonaca durante el proceso de conquista, y Antonio Trejo revive a Cuitlahuac. Ambos dicen que el aprendizaje de las lenguas originarias que se emplea en la serie fue uno de los retos. Algo que para mí era muy importante era cuestionarme qué es lo que sucede cuando intentas comunicarle algo a alguien que no habla tu mismo idioma, ¿no? Y lo que intentamos justo es transmitir y es conectar a partir del cuerpo poder comunicar una idea, ¿no? Y creo que hay escenas donde se alcanzó a lograr y me parece que es algo muy bello, y pues termina por completar un poco, ¿no? Para matarse, ¿eh? ¡Somos soldados de Dios! Caballeros, vinimos en misión de exploración, no de guerra. Puedo conseguir que se unan a nosotros. Con ellos podemos marchar sin miedo hacia Tlalpstitlán. Era un encerrón, era estar en la computadora con audios de los maestros, con tus propios audios, con referentes, escuchando radio indígena de otras regiones también para un poco escuchar el acento que tienen ellos y por otro lado inventar el acento de un noble mexica que no es lo mismo que un peón, por decirlo, ¿no? Entonces hay unas relaciones lingüísticas en la cultura mexica que te dan a entender que todo está, pues claro, que todo está en función del entorno. Entonces yo tomé un poco, ya sabiendo eso, la referencia del águila, pues Cuitláhuac, Bautláhuac realmente significa águila sobre el agua, ¿no? Entonces, este, esas fueron las referencias que tomé para deducir el comportamiento del personaje y también tomando a cuenta que era belicoso, ¿no? Hernán en su primera temporada contiene ocho capítulos y se puede ver en televisión abierta, privada y a través de streaming. Es lo más maravilloso que jamás hayáis podido imaginar.